Dice Alejandro Mason que Neto Zanabria gastó 77 mil dólares en ropa en 11 meses, en lujos en 11 meses y que gana 6 mil dólares al mes que no va acorde con lo que gana. Este tipo apenas se dio cuenta de los lujos que se da Neto Zanabria, eso lo sabemos nosotros desde hace cuatro años, desde que entró al gobierno de Bukele, ese tipo ha estado subiendo fotos de los lujos que él se da y por qué denuncia hasta hoy. Sí, esto es un plan del gobierno, es un show del gobierno, el mismo gobierno le está pasando información a Alejandro Mason para que la publique, porque la Corte Suprema esta información la tiene reservada, pero Alejandro Mason sí le da esa información, si un periodista pide esa información no se la dan la Corte de Cuentas, pero a este sí, todo es un show del mismo gobierno, dice que gana 6 mil dólares Neto Zanabria. Y que los lujos que se da, esto ya lo sabíamos nosotros, y por qué solo habla de este Neto Zanabria, de los lujos de Neto Zanabria, por qué no habla de los lujos de Conan Castro, de Osiris Luna Mesa, que viaja en jet privado, todo lo que roban los ministros, lo que pasa que a Neto Zanabria ya lo quieren sacar y por eso le están haciendo ese show. Ahora dice que es de los mismos de siempre, hasta hoy se dieron cuenta que es de los mismos de siempre estas focas, Alejandro Mason hasta hoy se dio cuenta que es de los mismos de siempre, eso ya lo sabemos, todos menos las focas, todo es un show. Hasta el mismo, hasta el mismo de siempre fue empleado de Tony Saka. Este es un show del gobierno. Todo eso ya lo sabemos, menos las focas en Dejas. Así quieren tapar la corrupción de los demás corruptos que hay en el gobierno. No, no.